El 6 de septiembre de 1991, asesinaron al por entonces senador Regino Mathers. Está preso quien fuera el autor material del hecho. Ahora la justicia develará si Medina Allende fue el instigador. Después de tantos años, finalmente se va a lograr un juicio con jurados populares. Sí, eso sería para tratar de juzgar a Medina Allende como instigador en la muerte de Regino. Abrimos el tercer bloque de 40D Argentina en Democracia. Estamos hablando de la causa Mathers. Y finalizamos el bloque anterior con la sentencia, la condena, en lo que fue el primer juicio de la causa Mathers. Y abrimos este tercer bloque viendo un poco el inicio de la causa Mathers II, que se llamó, y en donde cuando recopilábamos los testimonios veíamos que un poco la familia decía estamos a un paso de saber quién es el autor o quién fue el autor intelectual del asesinato de Regino. Creían que estaba en un paso, pero bueno, ese paso no estaba tan cercano. ¿Fue así, doctor? Efectivamente, yo creo que es así, porque nos quedamos con el primer paso nada más. Yo en la segunda causa no tuve intervención. No obstante, tenía contacto con el doctor Villalba, me iba preguntando, consultando. ¿Esa la sigue el doctor Villalba? ¿Cómo? ¿Esa la sigue el doctor Villalba? Era una línea que se abre a partir de la prueba que surgía de la primera causa, porque allí había elementos, mucha mención de Medina Allende. ¿Era prueba concreta? ¿Prueba fuerte? ¿Se llega a ese juicio con prueba fuerte? Eran testimonios, reitero que eran testimonios de personas que muchas veces no eran muy creíbles y algunos trabajaban ahí en la legislatura o estaban permanentemente en la legislatura y no eran personas muy creíbles. Y a otra parte de la policía, de paso quiero rectificar algo, Cintura no estuvo en el D2, sino que estaba conectado a gente del D2. Él estuvo en distintas seccionales. No, porque dijiste recién, por eso lo quiero... No, no, digo, se hablaba de un poco la mano de obra que había estado durante la legislatura y seguía. No, no, él era, digamos, integrante de la Dirección de Inteligencia Criminal. Claro, exactamente. Bueno, y volviendo al tema, entonces el doctor Villalba con esas pruebas que surgían empiezan las actuaciones. Una investigación aparte, en donde imputa a Medina Allende, lo detiene, después ordena la prisión preventiva. Lo acusa y van a juicio. Se hacen juicio, como explicaba Teresa Madre, recién con jurados. ¿Esperaban en ese juicio que también, por lo menos, se abriera la investigación y se involucrara, como ustedes sospechaban en la familia, a otras personalidades de la política cordobesa? Sí, sin duda. Nosotros incluso no nos queríamos quedar, o sea, no nos podíamos quedar únicamente con el tema de la imputación de Medina Allende y su posterior condena, sino el hecho de ir hasta las últimas consecuencias con esto. Como había dicho mi tía Teresa recién, que nosotros no nos íbamos a quedar conformes con solamente esa línea o llegar hasta ahí. Lo que pasa es que el hecho de que no haya salido favorable el fallo, como la familia hubiera querido, nos impidió continuar más allá de eso, porque evidentemente si se corta el lazo conductor entre la mano de obra o el sicario, diremos, quién pone el dinero y el autor intelectual. Y bueno, evidentemente, si se corta la cadena a la mitad, es imposible poder acceder al otro extremo. Entonces, nosotros quedamos focalizados en esa situación. Y bueno, como dice el doctor, convengamos que era en el año 91, año 2004, 2005, 2005, cuando fue el tema de Medina Allende, pero en el 91 no existían los celulares, no existía ningún medio tecnológico que pudiera apoyar o complementar a cualquier testigo o cualquier situación que haya ocurrido. O sea, era muy difícil poder demostrar que eso haya pasado, sino por medio únicamente de testimonios o algún tipo de papel o algo que haya quedado, pero en ese tipo de situaciones no quedaba nada y más después de 15 años del hecho. Pero se comprobó en ese primer juicio que hubo una promesa remuneratoria, un pago, usted habló del pago de 50 mil dólares. Sí, sí, sí. Y eso... Se comprobó. Se comprobó, queda probado, digamos, que este policía se reúne con alguien que... Existieron reuniones antes del hecho entre la gente esta que estaba en el D2 y en la que intervenía Cintora y uno del D2 que después falleció fue el que trajo la... aportó la propuesta de 50 mil dólares o 50 mil pesos, yo creo que más o menos era lo mismo en ese momento. Para 1991, claro. Era para apretar o matar un senador. Así fue el tactual, como estaba en las pruebas y... ¿Se logra saber quién es esa persona, el ex D2 y quién... o hasta ahí no se llega? Lo que pasa es que yo no quiero mencionar, hay gente ahí pero que no... No, no, te estoy preguntando si se logra saber. Sí, sí, sí. Hay un reconocimiento, hay un primo de Regino Mathers que declara en Catamarca y escucha en una reunión que se nombraba a Regino Mathers y ve y está pendiente, se pone pendiente y que dice, esta persona, dice, si no me dan el dinero que prometieron, le va a pasar lo mismo que a Regino Mathers. Entonces, y ahí ve la entrega de dinero e inmediatamente va a la casa de un juez de instrucción de allá de Catamarca que después viene a declarar a la fiscalía y después el juicio y que confirma a una persona muy seria y confirma totalmente esta versión de... creo que se llamaba Héctor Regino también. Héctor. 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 Y después se hace un reconocimiento porque esta persona ya a esa altura había fallecido, estaba muy enfermo el que lleva la oferta. Hacemos reconocimiento fotográfico con todos los recaudos legales, con personas similares y Héctor Regino Mathers lo individualiza. A este sujeto como está. Ex integrante de la D2. De la D2. Y había otros ahí. Y ahí se termina cortando la cadena, no se puede o no se sabe... No se puede llegar más allí, quedaba la sospecha. Llegar más arriba. Quedó siempre la sospecha de Medina Allende sin ningún tipo de... Vamos a ver, porque decíamos recién, cuando iniciaba la causa Mathers II, justamente el único que llegaba al banquillo de los acusados era el ex diputado radical Luis Medina Allende. ¿Qué decía cuando declaraba ante los medios Medina Allende en ese momento? El avance del juicio va satisfaciendo mis expectativas, porque va quedando demostrado la falacia de la acusación. La hipótesis del caso mío, yo le he dicho muchas veces, yo no digo que a Mathers lo hayan muerto por tal o cual motivo. Pero me inclino a pensar en la hipótesis que habla del crimen pasional. Yo sigo insistiendo en esa teoría. Había como que un acuerdo entre la cúpula de ese momento que había estado en ese gobierno para que la investigación o guiar la investigación hacia ese lado, ¿no? Por lo menos eso era lo que sentían ustedes, Javier. Sí, sin duda. O sea, uno se da cuenta del pacto de silencio que había, de la forma en la que arterialmente atacaban la memoria de mi papá. O sea, Medina Allende decía que mi papá era una persona mediocre, que no le conocía el proyecto en la legislatura. Y bueno, parece que nunca leyó verdaderamente todas las sesiones que hubo, porque mi papá tuvo muchísimos proyectos de ley. Incluso fue dos veces decano de la facultad. Trabajó en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, subgerente de PEC, además de su militancia en la política. Así que evidentemente uno también entiende de quién viene toda esta situación o de lo que se dice para saber también el tipo de persona con la que uno tiene al frente. Me quedan pocos minutos de lo que, pero quiero, bueno, por lo menos una conclusión de los dos. En parte lo que, bueno, yo abrí el programa diciendo todavía queda como una sensación de impunidad porque un segundo juicio salió absuelto quien era el principal acusado y todavía el día de hoy no sabemos quién o quiénes quisieron matar al ex senador, ex dirigente radical, tres días antes de una elección provincial que iba a consagrar por tercera vez al radicalismo en Córdoba, ¿no? Con el impacto que eso tenía. ¿Qué sensaciones quedan 32 años después, doctor? Y yo lo dije recién, a mí personalmente no es una sensación por el hecho de haber llegado al autor material, haber demostrado aunque sea eso, aunque sea esa parte, no es una sensación positiva, me queda una sensación de que no cumplimos totalmente la justicia de Córdoba, todo, en cuanto a llegar a los móviles y a la autoría intelectual. También otra cuestión que se habló en ese momento de la disputa interna que había dentro del radicalismo, que no lo hemos mencionado, creo, y que a Regino Madre lo sacan de la lista, creo que es así, que de senador para senador en las elecciones es eso. Lo sacan de la lista, lo del partido. O sea, había una bronca allí. Yo, la sospecha que yo tengo, el que lo hizo sacar fue Medina Allende justamente, pero es una cuestión que queda en la intimidad, nada más porque no lo puedo avalar con pruebas. Hay una cosa que es real que a lo mejor Javier me va a confirmar. Regino era una persona, en la personalidad de él, de un perfil bajo, o sea, y muy reservado, y no contaba realmente a los amigos, a los más allegados, si tenía inconvenientes. Lo que estaba investigando, si estaba con alguna investigación de PEC, creo que era reservado en ese sentido. Así que, bueno, uno trata de... ¿Qué es esa sensación? Me queda la sensación de que es incompleto. ¿Javier? Sí, un poco también, continuando lo que dice el doctor, creo que mi papá también un poco era así reservado, porque durante la dictadura también fue perseguido, así que estuvo acostumbrado él a todo este tipo de enfrentamiento con este tipo de gente. Entonces, evidentemente tenía otra forma de enfrentar la situación y pensaba incluso que muchos aquellos con los cuales él podía llegar a confiar verdaderamente, no dentro del partido, probablemente no estaban preparados para soportar semejante presión. Y también, bueno, un poco cerrando como conclusión, el hecho de poder estar tranquilos de lo que fue mi viejo, por lo que peleó, sus ideales, su integridad, porque no cualquier persona se lo investigó como se lo investigó él en todo el ámbito de su familia, de su faz personal. Y, bueno, uno no puede más que sentirse orgulloso del padre que tuvo, de la familia que ha tenido, que le ha tocado tener. Y para nosotros es el tesoro más grande que hemos tenido a partir de ahí. Y lo que nos ha permitido también un poco construir nuestra vida y darle un poco también de esperanza a todos aquellos que hoy por hoy quieren participar y militar, pero que lo hagan de una manera honesta, honrada, y que sepan que la política no tiene que ser un medio para uno, sino un fin para el pueblo. Y tratar de esa forma, sí, de empezar a ver si se pueden cambiar las cosas, pero no pensando en los intereses personales, sino en lo que verdaderamente le hace bien al común de la sociedad, que es el hecho de que no haya más este tipo de hechos aberrantes, que ya no dentro de la dictadura, sino dentro de la democracia, y han habido incluso otros más posteriores, como el caso Cabezas, por ejemplo, que a usted los ha tocado de cerca siendo periodistas, y que tampoco se sabe nada de eso. Entonces no es el único caso el de mi papá, porque, diríamos, todo el frente político, toda esa estructura mafiosa, se sigue construyendo si no hay participación. Les agradezco a los dos haber estado más que interesantes las conclusiones, sobre todo, también me quedo con esto, ¿no? Vos dijiste, tu viejo fue perseguido en la dictadura, y sin embargo fue en un gobierno democrático, en donde terminó asesinado, por investigar o por tratar de llegar a fondo y darle sentido a la participación política. Gracias a los dos. Nosotros nos vamos a la última pausa, en 40 días, Argentina en democracia, y ya venimos con eso.